Inmediato nos trasladamos hasta la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, donde se desarrolla hasta ahora el encuentro de la red de intelectuales, comunicación emancipadora o patria colonizada. Ahí está interviniendo el Ministro de Cultura, Adán Chávez, lo escuchamos a esta hora. Desde el maestro Simón Rodríguez, ustedes saben que esta revolución comenzó implementándose con una figura ideológica que el propio Chávez denominó el árbol de las tres raíces. La raíz bolivariana, por Simón Bolívar, por supuesto, la raíz robinsoniana, Simón Rodríguez, y la raíz zamorana, Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Tomando enseñanzas de Simón Rodríguez, Chávez siempre insistía en que después de, sobre todo, el golpe de Estado de 2002, después de ese triunfo del pueblo ante el embate del fascismo, fuimos avanzando, hay logros importantes que mostrar al mundo para beneficio de nuestro pueblo, y de alguna manera podemos decir, a pesar de las dificultades, parte de lo que nos sigue recordando el comandante Chávez, hemos logrado la revolución política, y nos hace falta concretar la revolución económica, era a lo que se refería en aquellos años Simón Rodríguez. Hemos hecho la revolución política, debemos realizar la revolución económica. Ahora podríamos decir, en esta coyuntura, que tenemos que seguir acelerando en gobiernos, en procesos como el venezolano, la revolución económica, efectivamente, pero que es urgente para todos nosotros, la revolución comunicacional. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y tenemos, así como veíamos en el video con el que iniciamos el evento, tenemos en Chávez una gran fuente, no es la única, pero sin duda que tenemos allí una fuente importante de tener en cuenta, para seguir debatiendo el tema, como lo vamos a hacer en estos dos días, hoy y mañana, aquí en este decimoquinto encuentro de la Red en Defensa de la Humanidad, que tenemos que lograr un plan de acción para que efectivamente salgamos de aquí sintiendo que tenemos ideas concretas, producto de la batalla de las ideas, para llevar a la práctica revolucionaria. Creo que es un reto bien importante y también en eso siento que estamos plenamente de acuerdo. Allí veíamos en el video como se tituló el Chávez comunicador. Y efectivamente es así. Los que conocimos muy de cerca a Chávez, además de lo que el pueblo en general, nuestros pueblos en general conocieron a través de los medios de comunicación, de los actos de Chávez, de las visitas de Chávez a los diferentes países, los que estuvimos bien cerca de él sabemos que efectivamente era uno de sus temas preferidos. Y tema preferido por la conciencia clara de lo que significa la guerra mediática en nuestros procesos revolucionarios. Consciente del embate permanente del imperio norteamericano y sus aliados para tratar de frenar procesos libertarios a través de los medios de comunicación. Decimos nosotros aquí, y seguramente en otras partes también se menciona, porque es una cuestión lógica, ha sido estudiada en diferentes partes, que es una guerra mediática que en definitiva sabemos lleva o se puede denominar como una guerra psicológica. En definitiva es una guerra psicológica hecha a través de los medios de comunicación privados, a través de los medios de comunicación en manos, en su gran mayoría, de las oligarquías en general. Porque sabemos es la forma como planifican el incidir directamente en la psiquis, en la mente de nuestro pueblo, para manipular, para engañar, para tergiversar la verdad, etc. Entonces Chávez, consciente de ello, pues desde el primer momento, incluso antes de ser presidente, desde que salió de la cárcel para poner un lapso y comenzó a recorrer el país, ya aceptado por la gran mayoría de nuestro pueblo como un líder que estaba surgiendo como una esperanza para nuestro pueblo, siempre pendiente de qué hacer ante el embate de los medios de comunicación privados. Y tenemos allí entonces una fuente para seguir investigando, para seguirnos nutriendo y para entonces terminar de elaborar estos planes de acción para la batalla directa en la calle, podemos decir. Ya siendo presidente, lo veíamos en el video, una de sus primeras acciones fue establecer, darle vida a lo presidente. Una manera que él consiguió de comunicarse directamente con el pueblo. Domingo a domingo, con largas jornadas, sabemos, de programas que duraron hasta siete horas, sin interrupción, dando información, analizando temas, conversando directamente con el pueblo. Pero él mismo nos decía, sí, es un gran esfuerzo y es una manera importante de comunicarse con el pueblo, pero no es suficiente. Insistía permanentemente en eso y lo recuerdo y lo cito ahora porque debemos estar conscientes que, lo dijo Carmen en sus palabras, es una batalla que de alguna manera hemos venido perdiendo y que conscientes de ello, pues debemos buscarle salida lo más pronto posible a esta situación donde pienso que, entre otras cosas, debemos asumir con mayor fuerza la necesidad de ir a la calle, decimos nosotros aquí en Venezuela, efectivamente buscando mayor participación popular en todos los medios posibles y con todos los medios posibles para lograr contrarrestar de alguna manera esa guerra mediática psicológica o psicológica mediática. Y al presidente Maduro, quien les manda un gran saludo a todos y todas y también agradece que hayan aceptado nuestra invitación y estén aquí conmemorando con nosotros, además, los cuatro años del paso a la inmortalidad del comandante Chávez, el presidente Maduro lo ha estado mencionando, ha estado insistiendo en ello también en los últimos meses, mencionando que debemos ir a esa batalla buscando esa revolución comunicacional por todos los medios posibles, es decir, con los medios tradicionales, pero también en las redes, en las paredes. Es usar todo y para ello fundamental la participación efectiva con un plan de acción muy claro de nuestros pueblos en general. Además de los medios de comunicación tradicionales, donde, por ejemplo, aquí en Venezuela, algunas encuestas serias que se han hecho en las últimas semanas muestran que la mayoría del pueblo, la gran mayoría, no recuerdo en este momento el porcentaje exacto, pero sé que es alrededor del 60% de la población manifiesta que se informa a través de la televisión. Un porcentaje importante también a través de las redes sociales y que utiliza mucho las redes sociales. Entonces, allí tenemos que terminar, Abel lo decía de alguna manera, de incidir, de meternos, decimos nosotros, en criollo, con mayor fuerza, con mayor decisión. Algunas cosas no las hemos logrado, a pesar de los avances que hemos tenido, por falta de dedicación, por falta de, como tener una, una mayor, un mayor compromiso con lo que significa contrarrestar la guerra mediática de la derecha. Y bueno, entonces están los ejemplos de Chávez que comienzan con el aló presidente, llegó hasta el aló presidente teórico, como mencionaba Abel, que solamente tuvo tiempo para hacer seis muy interesantes, muy importantes. Nosotros lo acabamos de editar, efectivamente, en un libro que presentamos allá en la Feria Internacional del Libro en La Habana, el aló presidente teórico. Se los recomendamos. Veremos cómo aceleramos la distribución también de ese documento. Pero además, también vimos en el video cómo Chávez, en la primera oportunidad, se metió en las redes sociales, precisamente a través del Chávez Candanga. una manera de incidir directamente él como líder de la revolución venezolana en ese ámbito de las redes sociales. Y muchos de nosotros, o algunos de nosotros lo hicimos por solicitud del propio Chávez. Es un ejemplo, a veces, del compromiso que nos hace falta, o de la dedicación, del tener mayor claridad en las cosas. Aquí hicimos nosotros, para tomarnos nosotros mismos como ejemplo donde me incluyo. Como algunas de esas debilidades que todavía arrastramos, que si Chávez no nos pedía que hiciéramos tal o cual cosa, no se hacía. Chávez en las redes. Ajá, ¿cuántos de ustedes están en las redes? ¿Cuántos tienen en el Twitter? ¿Quién está en tal cosa? De repente, ah, no, bueno, no lo hemos hecho. Bueno, háganlo. Una cosa muy sencilla, por ahí está recogido también, no recuerdo si fue en el documental que hizo Oliver Stone, uno de estos documentales. Está recogida una reunión donde yo estaba presente y estaba Chávez mencionando el tema. Ese era un tema permanente en él. consciente, repito, de lo que significa. Y en esa reunión, recogida en este documental, un extracto de... que se grabó en aquel momento y creo que fue Oliver Stone lo tomó para su documental, donde él decía algo como lo siguiente. Ustedes llegan, los ministros del gobierno, funcionarios de la revolución, funcionarias, van a diferentes actividades, a los estados, a diferentes localidades del país y no son capaces de dar una declaración de prensa. que a veces no tenemos la conciencia que incluso los medios de comunicación privados, si nosotros tenemos un plan bien claro, pueden, hasta cierta medida, colaborar con el proceso revolucionario. Porque recogen noticias, algunas veces las tergiversan, bueno, hay que correr el riesgo. Pero lo menciono en el sentido que a veces es que no tenemos la decisión de actuar, de dar declaraciones. Lo decía Chávez en ese documental, en esa reunión. Tienen que ir a los medios de comunicación tradicionales. Si no los aceptan, ah, bueno, está bien. Pero en la mayoría de los casos los aceptan. Después nos hemos dado cuenta de eso. O nos aceptan. Vamos a cualquier radio y solicitamos una entrevista o que nos hagan una una entrevista, que nos tomen una declaración y lo hacen. No es suficiente tampoco. Pero son diferentes cosas que hay que tener en cuenta para todo ese plan general con líneas de acción muy claras. Y bueno, sabemos aquí en Venezuela, gracias al empeño de Chávez y desde Venezuela se logró irradiar hacia otras partes del mundo algunos avances todavía muy débiles, es cierto. Pero creo que es importante tener en cuenta que no estamos partiendo de cero. Otro punto para la motivación que siempre es importante. No estamos en cero. gracias al empeño de Chávez y otros compañeros y compañeras en Venezuela y en otros países hermanos como Cuba, fundamentalmente Telesur, empeño de Chávez con Fidel, sin duda. Empeño de los dos gigantes porque ese era otro tema del cual Fidel estaba también siempre pendiente, siempre alertando, siempre proponiendo, sugeriendo, sugiriendo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos Telesur haciendo un gran trabajo, logrando cosas importantes y la muestra de ello es que una de las primeras acciones del presidente ultraderechista de Argentina fue cerrar Telesur al llegar, casi al llegar. Ahí está Tilio, están los compañeros de Argentina que saben exactamente a qué me refiero. Les ha dolido, no es suficiente. También está la Radio del Sur funcionando muy bien. Entonces, sí hay avances importantes de tener en cuenta, pero sin duda que necesitamos acelerar la marcha. Estoy seguro que de esta reunión, de estos debates de dos días, hoy y mañana, van a surgir líneas de acción bien importantes para seguir perfilando ese plan que nos va a permitir acelerar la marcha en ese sentido. Que, como dice Maduro, y lo recoge aquí el buen amigo Fernando Buenavac, en esta, entiendo que es la ponencia que tiene para realizar, revolución de la comunicación que nos ha hecho llegar una copia, aquí está recogido lo que ha estado mencionando Maduro. Vamos a la revolución comunicacional en medios, redes, calles y paredes. Ese es el reto. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Aplausos. 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 Aplausos.